Esto es una decisión unipersonal que si bien es un planteamiento del Ministerio de Educación de la Nación tenemos que discutirlo muy bien, vamos a discutirlo también en el Consejo Federal de Educación a través de la CETERA para lo cual nos estaremos reuniendo creo que la semana que viene ya para tratar este tema con vistas a lo que va a ser también las paritarias de 2013. Con respecto a los 190 o 200 días, nosotros el año pasado habíamos acompañado el proyecto de los 190 días de clase con ciertas condiciones también que habíamos fijado desde la Unión Docente de la Provincia de Misiones y desde la Intersindical, trabajamos muy fuertemente en lo que fue la elaboración de lo que era este calendario para llegar a los 190 días de clase, pero también decíamos de que el Estado tendría que hacerse responsable y tenía que garantizar de que los 190 días de clase tendría que haber un docente frente al aula. Esto no se dio así, nosotros pedíamos también en cuanto a las designaciones de que se designa un suplente a partir de los tres días de que el titular o el interino saque licencia esto no se reformó este régimen de designaciones, por lo tanto creo que son muy pocas las escuelas que llegaron a cumplir los 190 días de clase. Hoy hablar de que en la Provincia de Misiones los chicos comiencen un 25 de febrero creemos que está bastante complicado, sabemos cuál es nuestra situación climática quizás otras provincias sí podrán hacerlo, pero hay un debate muy largo que se tiene que dar por ahí decir que si vamos a hablar de un periodo de 200 días de clase sería lo ideal porque los chicos tendrían más horas frente al grado, frente al docente pero también tenemos que reconocer que dentro de lo que es la ley nacional de educación no se están cumpliendo con algunas premisas que venían muy claras como era que el 30% de las escuelas tendrían que ser de jornada completa o jornada extendida justamente para que los alumnos de las zonas más vulnerables estén más tiempo en las aulas y puedan adquirir mayores conocimientos. Esto no se cumplió, sabemos que hay un problema de financiamiento también entonces por lo tanto también desde la Unión Docente de la Provincia de Misiones desde CETERA estamos peleando por una nueva ley de financiamiento educativo que justamente trate de inyectar más divisas a lo que es la parte educativa para que se puedan cumplir las metas establecidas en la ley nacional de educación esto lo estuvimos discutiendo en la vuelta basada en lo que fue una reunión de la Junta Ejecutiva de CETERA también con los secretarios generales de todas las jurisdicciones porque vemos varios puntos de esta ley que todavía no se han cumplido y creemos que justamente es por un problema de financiamiento. Es decir que así como está el planteo es inviable. No te diría que es inviable sino que habría que debatirlo muchísimo también decir a los colegas que traten de tranquilizarse ¿no es cierto? Esto es una propuesta en forma unilateral vuelvo a repetir por parte del Ministerio de Educación de la Nación cada jurisdicción tiene autonomía también para fijar su calendario por lo tanto en la Provincia de Misiones nos vamos a dar este debate y garantizarle también a los colegas de que vamos a darnos este debate a nivel nacional. Hablar como te decía en la Provincia de Misiones de un 25 de febrero con clase donde tenemos chicos y tenemos jurises que tienen que caminar 5 o 6 kilómetros no es solamente el hecho de que estén dentro del aula que también ¿no es cierto? Si habría una fuerte inversión donde podríamos decir de que todas las aulas tengan al menos un ventilador si podría darse estas condiciones ¿no es cierto? O sea hay que hacer una inversión previa hay que debatir el tema y ver si están dadas las condiciones estaríamos acompañando pero creemos de que en estos momentos va a ser prácticamente inviable en la Provincia de Misiones los 210. En caso de que, digo, en un hipotético caso de esto que se aprueba así o se lleva a la práctica así ¿Misiones puede quedar afuera de eso, digo, y hacer otra propuesta? Si, te digo, cada jurisdicción tiene autonomía ¿no es cierto? Esto lo decide los gobiernos provinciales en forma conjunta con los sindicatos como lo se hizo el año pasado o sea que por lo tanto no es necesario que coincidan los calendarios tanto a nivel de todas las jurisdicciones a nivel nacional con los de la Provincia de Misiones. Gracias por ver el video